No, 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 no. ¿Qué pasa, querido auditorio? Estoy con los personajes. Desde Puerto Peñasco, felicidades, Carlas Viento Negro. Aquí, amenizando el momento. Algo bello, fino y elegante. Así nomás. Así nomás, Raider. Amenizando con Viento Negro. Hey, hermano, ¿qué tiene que decir? Somos los mejores. Somos los mejores. Ok, bye. Así nomás, Raza. Está llegando la gente de todas partes. Es como la carrera del Moro de Cumpas. Buenas tardes, Raza. Los invitamos a la manifestación. 6 de la tarde, saliendo del aplauso mega, Viento Negro. Estamos celebrando nuestro segundo aniversario. Agradecemos a todos los clubes que vienen de afuera. Esperamos que nos acompañen. Entre más motos, mejor. Cualquier calibre. Todo el bienvenido, que tenga dos ruedas. Te esperamos su apoyo y ahí los vemos. Muchas gracias. Así nomás, Raza. Está llegando, Raza. De todas partes. ¿Esto de dónde vienen? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo es? Hermosillo. Hermosillo. Hermosillo, novales. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Todo serio. Buenas. Los Ángeles. Los Ángeles de Libertad. De Libertad. Así nomás. Aquí no pasa nada. No pasa nada. Están celebrando, los están recibiendo con una rica manta. Cáiganle, Raza, a todos los morosaicos, ya saben. Todos los motociclistas. Todavía hay manta, eh. No se me raje. Aquí está el chino. Este es el chino. Ya los esperamos. Esperamos en noviembre. Ya saben, por tu peñaco, tu honor a México. Hermano. Ahí los encargamos, que se vayan bien con la tanga. Con la tanga amarrada. Ya dijo. Hay todas las motociclistas. Aquí están ahorita por la calzada 6 de abril en calle Segunda. Y todos, pues, están festejando algo bien. Estamos pendientes, queridos auditorios. Cáiganle. Pues, esperamos a las 6 de la tarde empieza la manifestación. Sale la manifestación. 6 de la tarde. Partimos de Plaza Omega. ¿Hasta dónde van? Por la Obregón. Pues, por toda la Obregón. Por las calles principales. Ahí va a estar por la presentación de los grupos correspondientes. La vieja escuela, Bulbo, Norteño. Y tener una cuenta familiar. Gratis y fines de lucro. Acompáñenos. Ahí estamos.